Hola. En nuestra serie, la trampa de Neva y Sianhir contra Orhan desafortunadamente funcionó. Orhan resolverá esto tan bien como resolvió los problemas anteriores. Deben echar a Perihan de la mansión inmediatamente. Resultará que Neva y Sianhir no tienen derecho a quedarse en la mansión de todos modos. Me encantaría que a aquellos que quieren que expulsen a Perihan les guste y comenten mi video. En el episodio que veremos, Neva se esconderá haciéndose pasar por secuestrada. La policía considerará sospechoso a Orhan. Orhan asignará inmediatamente a Yavuz para que investigue a las personas con las que se reunió Neva. Yavuz encontrará al hombre que secuestró a Neva. Yavuz se enterará de que el hombre es un ex prisionero y ha sido liberado con condiciones. Yavuz llevará al hombre a Orun. Yavuz y Orhan asustarán al hombre haciéndole volver a prisión. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. ¡Hasta luego!